Se presentó por parte del Consejo Nacional Electoral su presupuesto, de creo que son casi 1.500 millones de limpieza. 1.492 millones de limpieza. Y el Congreso elaboró un dictamen con cuatro artículos. El primero, si lo podemos poner en pantalla, por favor, que fue aprobado de manera unánime en el Congreso. ¿Qué tiene que ver con la cantidad del presupuesto? Ya lo decía Ramón. El segundo artículo, que tiene que ver con tecnicismo, de dónde va a sacar la Secretaría de Finanzas ese dinero para el presupuesto. Ese es el artículo número 2, la previsión presupuestaria para ese dinero, para las elecciones primarias de 2025. También fue aprobado por unanimidad. Luego estaba el artículo 3, que es el conflictivo. El artículo 3 tiene tres numerales. El primero, que decía, la implementación de un sistema de validación mediante identificación biométrica, ya sea por huella dactilar o en su defecto mediante identificación facial para todas las juntas receptoras de votos. El Consejo Nacional Electoral deberá realizar los ajustes técnicos necesarios para garantizar que los electores no puedan votar en más de un partido político ni en más de una junta receptora de votos en las elecciones primarias y generales, según corresponda. Ese asunto de la identificación biométrica, Ramón, usted lo sabe, es por primera vez que se va a utilizar en las elecciones primarias, lo cual es positivo. Correcto. En generales ya se había utilizado. Sí, en generales sí. En primarias era la... Pero en las primarias es la primera vez que se va a utilizar. Era la experiencia. Exactamente. Era la primera experiencia. Y ese numeral uno del artículo tres no hay problema. Donde hay problema es en el numeral dos. Dos. Ahí está el problema. Para la implementación del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares TREP en los tres niveles electivos, enviando tanto las imágenes escaneadas de las actas de cierre firmadas por los miembros de la Junta Receptora de Votos y los datos de estas. Es decir, ahí en ese numeral dos establece que en efecto se va a utilizar el TREP, es decir, la transmisión de resultados electorales preliminares, pero la ley electoral establece que solo se hace en el nivel electivo presidencial. Correcto. Ya aquí en el Congreso le está metiendo mano al Consejo Nacional Electoral diciéndole que tiene que ser la transmisión en los tres niveles electivos. En los tres niveles electivos. Y además, el TREP utiliza el acta escaneada. Correcto. Usted va en el centro de votación donde está el escáner, mete el acta y esa acta la recibe el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos y los medios de comunicación y la observación nacional e internacional. Pero esa otra frasecita ahí y los datos de estas, ya ahí es donde la oposición cuestionó de que querían hacer alguna cuestión irregular y donde se aplicaba el acta digital y eso ya entonces entrampaba el proceso. Correcto. Y además le dice que ese sistema tiene que usarse en las primarias y en las generales. O sea, ya le está metiendo mano a las atribuciones que constitucionalmente tiene el Consejo Nacional Electoral. Le corresponde al CNE. Entonces, si quieren reformar la ley para aplicar estas cosas, si quieren que se apliquen estas cosas en las elecciones primarias, tienen que reformar la ley electoral. Correcto. Para decirle entonces al Consejo Nacional Electoral, queremos que se haga esto y esto y esto y esto. Pero para hacer una reforma a la ley electoral no se hace ahí disfrazado en medio de esto. Porque una reforma a la ley electoral implica dos terceras partes, es decir, 86 votos. Entonces, ya eso implicaba una violación a la autonomía del Consejo Nacional Electoral, una violación a la Constitución de la República, que le da la autonomía al Consejo Nacional Electoral, y una violación a la ley electoral. Correcto. Entonces, el acuerdo al que se llegó hoy fue el siguiente. Ah, y el artículo 4, que tiene que ver con la publicación en la Gaceta. La vigencia, sí. La vigencia. ¿Lo puede poner, por favor? Ese es, ese es. Eso ya no, eso es, sí, ya, es el de la publicación. Entonces, ahora se llegó al acuerdo finalmente hoy, Ramón, de que ese artículo 3, que generaba estas suspicacias, esta controversia, y que tenía entrampado la aprobación del presupuesto, se elimina. Entonces, solo queda el número 1 del presupuesto, el número 2, el tecnicismo, donde se va a sacar ese presupuesto, la Secretaría de Finanzas, y el tercero, que es el de la publicación de la Gaceta. y el tercero, que es el de la publicación de la Gaceta. Y el tercero, que es el de la publicación de la Gaceta. Y el tercero, que es el de la publicación de la Gaceta.